Biblia es un nombre griego para decir libros, es decir, es un libro que contiene muchos libros y es un relato que contiene muchos relatos. Y me voy a concentrar en el más paradigmático de todos, que es el Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuto, que es una parte de una parte de la Gran Biblia, porque en el Éxodo encontramos el paradigma del nacimiento de un pueblo, del nacimiento de una vocación y de un recorrido que me voy a detener en explicarlo y luego lo empalmaré con el Nuevo Testamento para esa llegada a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida, que culmina desde el punto de vista cristiano con Jesús y, por lo tanto, el primer relato del Antiguo Testamento del Éxodo y el segundo relato, que es Cristo en Éxodo también hacia Jerusalén. De esto voy a hablar. Este Éxodo comienza con y tiene como protagonista la figura de Moisés, una figura también paradigmática que incluso los estudiadores actuales consideran que probablemente no es una figura, una única figura histórica, sino que es como una síntesis de diferentes personajes históricos que surgieron y que están concentrados en este arquetipo, pero el que no sea histórico no significa que sea real. La historicidad es un modo de verdad, hay muchas verdades. Moisés significa aquel que ha sido rescatado y esa es la figura paradigmática de todo el Éxodo. Y a través de esta identidad vamos a ir viendo cómo se va desplegando ese nombre, que es una persona y también un paradigma. El hijo de judíos han recibido la amenaza de que por esa superpoblación no pudiera haber más nacimientos. Ha nacido primogénito de una familia judía, para que no lo maten lo ponen en una canasta río abajo y una princesa egipcia lo ve, lo toma y le pone el nombre de lo que ha acabado de suceder. El rescatado, el que ha sido salvado de las aguas del Nile. Durante su juventud él va a vivir como egipcio, hasta que hay como una especie de empatía instintiva que él tiene con el pueblo esclavo judío que tienen a su servicio y toma partido en un momento determinado por un anciano que está siendo maltratado por un guardia egipcio por la lucha que hay entre ellos lo acaba matando y eso comporta que se ha expulsado de la tierra de Egipto. Lo vemos un tiempo después acogido por una tribu de beduinos donde parece que se ha integrado, donde le han dado un trabajo, está haciendo de pastor y allá en medio del desierto a los pies del Sinaí hay un signo. Es una zarza que quema sin consumirse y eso le llama la atención. Él podía haber oído o haberla eludido y siente que ahí hay una llamada. Se acerca y escucha esas palabras en su interior. Moisés, Moisés, descálzate porque estás ante tierra sagrada. Entonces él todavía se acerca más, se siente llamado por su nombre y se le dice No puedes estar aquí tú solo. Tu misión está inacabada. Te has salvado tú, pero has de salvar también a tu pueblo. Cuando Moisés oye decir su nombre, de hecho se produce una metamorfosis porque el nombre con el que fue bautizado, digamos, en las aguas del nido como el rescatado en ese momento va a convertirse en el rescatador. Es decir, la vocación se convierte en misión. La vocación es el aspecto pasivo, el que ha sido rescatado y se va a convertir en algo activo, el que va a rescatar. Ese doble giro de misión-vocación, vocación-misión, es la clave de la llamada profética. Él se siente sobrepasado por esta llamada, por esta misión y entonces le dice, bueno, pero ¿quién eres tú? Y dice, pues yo soy el dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el dios de tus padres y eso le tranquiliza porque ve que es algo, una presencia que él conoce. Pero se da cuenta de que con este nombre él no va a poder tener suficiente fortaleza para enfrentarse al faraón porque considera que este es un dios de los esclavos y eso no tiene para el poder de aquel momento ninguna fuerza. Y a Moisés esa respuesta, primera respuesta, no le convence. Dice, pero ¿quién realmente eres tú para que yo pueda ir en tu nombre ante el faraón? Y entonces está esa bellísima revelación que es la base del nombre o no nombre de dios que es Yahvé, que de hecho es un no nombre, que significa yo soy el que soy. Incluso se ha dicho que está en presente y lativo, es decir, yo soy el que seré. En la medida en que tú seas, yo me iré haciendo y me iré manifestando ante ti en la medida en que tú te vayas manifestando para mí. Este yo soy el que soy o yo soy el que seré, con ese nombre te puedes presentar al faraón. Él recibe la fuerza para enfrentarse al faraón, pero hemos de entender todo este relato como una alegoría porque no es sólo una cuestión histórica, que además es una reconstrucción siglos posteriores, sino que es toda una metáfora de ese tirano que tenemos en nuestro interior, que es el faraón que nos esclaviza a nosotros mismos. Por lo tanto, en el nombre de yo soy, el dios verdadero que nos hace a ser a nosotros verdaderos, es lo que nos permite enfrentarnos con el faraón que es el señor no verdadero, ante el cual estamos tiranizados, tanto socialmente, políticamente, históricamente, como interiormente. Estos diferentes niveles de lectura atraviesan todo el libro del Éxodo, como de hecho todos los demás libros también del Pentateuco y de toda la Biblia. Es decir, Moisés ha de tener el coraje de enfrentarse ante el faraón como nosotros hemos de tener el coraje de enfrentarnos ante el tirano que nos somete y nos impide ser aquello que estamos llamados a ser. El faraón, lógicamente, se resiste a liberar a su pueblo y esto está representado por las diez plagas que simbolizan perfectamente nuestro sometimiento al ego. Cada una de las plagas no es un castigo divino, sino que es una consecuencia de vivir sometidos a nuestro propio tirano. La plaga de las langostas, que podría ser la plaga de la depredación consumista, la plaga de la sangre que recorre los ríos, que serían todas las guerras y la violencia que tenemos cuando queremos conquistar o someter al otro en nuestro beneficio. Podríamos ir interpretando cada una de las plagas como una actitud que se desprende no solo colectivamente, sino también individualmente cuando estamos sometidos ante el faraón. Finalmente, ahí el faraón cede y entonces comienza el gran paso hacia la liberación. Esos 40 años, que es un número simbólico, lógicamente, también tenemos los 40 días, 40 es un número completo, es un ciclo donde algo comienza y algo acaba y por el medio hay una transformación, es el camino de la tierra de esclavitud a la tierra de libertad, o a la tierra prometida, en el lenguaje bíblico. Y este recorrido va a tener diferentes pruebas, lógicamente. Pruebas las cuales son exactamente como el exo de nuestra vida. La primera prueba es que cuando hay dificultades quisiéramos retroceder. ¿Por qué nos hemos metido en este lío? Si era mucho más fácil ser esclavo que, al menos, teníamos las cebollas, la sopa de cebollas de Egipto, las llamadas, esa expresión que ha quedado en nuestro léxico. La libertad es mucho más incierta, atravesar el desierto es mucho más arriesgado. Seremos esclavos, pero al menos tendremos la sopa, nos darán de comer cada día. Ser libre es un acto de audacia, es un acto de confianza. Y cuando las cosas se ponen mal, pues nuestra tentación es retroceder. Otra de las tentaciones que surgen en el desierto es vivir instalados en la queja. Porque ahora estamos pasando sed, porque ahora nos pican las serpientes. Y entonces esa queja es todo lo contrario de vivir en la confianza, por un lado, y en la gratitud, en el agradecimiento de algo que nosotros somos partícipes para ir atravesando las diferentes pruebas de nuestro exo, de nuestro desierto. Todo ello hace que, superándolas, finalmente llegan a la base del Sinaí, donde Moisés siente la llamada a ir a la cima, mientras el pueblo va a quedar esperando a que regrese. Y en la cima del Sinaí tenemos algo que se puede leer en dos claves muy diferentes. La clásica es que ahí se produce una revelación, si recordáis, pues, la película de hace unos cuantos años de los diez mandamientos de Cécil de Mil, donde Charlon Heston hacía de Moisés, ¿no? Llega a la cima del Sinaí y entonces, con una especie como de rayos láser, ¿no? Los diez mandamientos se inscriben sobre unas tablas de piedra, ¿no? Bien, esto es una imagen mítica, que esta es bonita, pero hoy en día no nos resulta suficientemente significativa, porque es excesivamente espectacular, ¿no? Hoy, más bien, nos ayuda el comprender que en esa ascensión mística que tiene Moisés hacia la montaña, se va produciendo una claridad de conciencia y una claridad de conocimiento, donde él, con la experiencia que ha tenido durante los años que han hecho el recorrido por el desierto, en el Éxodo, llega como a diez pautas básicas de cómo un pueblo puede sostenerse a sí mismo, cómo se puede generar una comunidad, ¿no? Por lo tanto, es una revelación, pero es una revelación, podríamos decir, inmanente, que es una conciencia clarificada que tiene en contacto con la cima, con la fuente, que es Dios, pero no de una forma mágica, con rayos láser inscritos sobre unas tablas de piedra, sino como la revelación de la autoconciencia cuando el ser humano está abierto a lo divino, en la soledad de la montaña, en la altura y en la profundidad y en la amplitud de lo que es el Sinoín, que por otro lado es un lugar energéticamente muy potente. Y el Moisés que desciende de la montaña resulta que tiene el rostro irradiante, reluciente. Es decir, que si al comienzo del Éxodo Moisés ve esa llama ardiente fuera de sí, con el recorrido que se ha producido a lo largo de esos años, él se ha convertido en esa llama. Por lo tanto, el recorrido mismo del Éxodo es una interiorización con la imagen de Dios, es una interiorización también con la ley, con la Torá. Eso que está fuera es algo que tiene que ser vivido desde dentro. Y esto está representado 100% en la figura de Moisés. Pero una figura que no sería de nuevo un líder fuera de nosotros que nos dice lo que tenemos que hacer o que siempre tiene una solución. No, no. Nosotros somos Moisés y nosotros también somos el pueblo que queda abajo. Tenemos partes diferentes. Y nosotros somos esa totalidad. Hay una parte más elevada, más lúcida, más abierta que está representada por Moisés. Y hay una parte de nosotros que es más refractaria, más temerosa, más temblorosa, más quejosa, que coexiste con esa otra figura. Nosotros somos todos los personajes bíblicos. Nosotros somos todos los personajes del Éxodo. Con la particularidad de que, según la tradición, el pueblo finalmente llega a la Tierra Prometida y es algo que sorprende mucho de ese relato que Moisés no llega a entrar en ella. Se pueden hacer dos lecturas también sobre ello. Y es que, bueno, pues que quien va adelante tiene que dejar en manos de las siguientes generaciones algo inacabado que completarán otros y eso no es una frustración, sino que es la conciencia de una sucesión de relevos que nos vamos dando de generación en generación y que él no entre no importa porque su misión ha sido acompañar para que entre el pueblo. Esto sería una lectura. La otra lectura es que Moisés haya entendido que todos los lugares son la Tierra Prometida, que todos los lugares son Tierra Sagrada, que no hay un lugar más santo que otro, que el lugar donde estamos es el lugar sagrado, es el lugar prometido. Y por lo tanto no tiene que entrar en ningún lugar porque ya está en ese lugar en el que se supone que había que entrarse, porque ya está dentro y se ha convertido ya en esa zarza. Bien, esto es una primera lectura del Éxodo. Decíamos que ahora lo vamos a completar con un relato un poco más ágil para llegar hasta Jesús y completar Nuevo y Antiguo Testamento. cuando el pueblo de Israel llega a Cana y finalmente luego a Jerusalén, llevan consigo el Arca de la Alianza que es donde estarían escritas esas tablas con los mandamientos revelados a Moisés. Eso es lo que custodia el Arca de la Alianza y eso es lo que se coloca dentro del templo. Y en los primeros años fundacionales o siglos, bueno, períodos fundacionales de Israel hay como una tensión entre la función profética y la función sacerdotal. Los profetas serán aquellas personas enviadas por Dios que recordarán a Israel la primera alianza. Una alianza hecha desde la confianza, una alianza hecha de un pueblo que no es poderoso, un pueblo que ha salido de la esclavitud, un pueblo que también ha hecho la alianza con Abraham previo a la historia de Moisés. Es decir, la confianza de Israel en el Señor y no en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades. Y esa confianza que se convierte también en justicia de unos hacia otros, en solidaridad, un pueblo que vive en alianza con Dios es un pueblo que vive en reconciliación y en justicia en su interior. Esa es la función profética. El recuerdo de la alianza primordial de fidelidad y de justicia y de misericordia. Y luego está la figura de los sacerdotes que serían los que preservarían en el templo sería la institucionalización de lo sagrado. El profeta más bien lo asociaríamos con una tienda de campaña y al sacerdote lo asociamos con el templo. El templo da estabilidad, el templo da fortaleza, el templo da continuidad, pero el templo también puede ser opresivo y la figura del sacerdotal también puede ser un negocio más con lo que se pervierte lo sagrado. Y esa tensión entre profetismo y sacerdocio está presente en varios de los libros del Antiguo Testamento, algunos de ellos rebajados porque cuando el pueblo de Israel pasa al exilio en Babilonia, la continuidad viene dada sobre todo por la figura sacerdotal, por la institución sacerdotal que es la que reconstruye el segundo templo y estos mismos sacerdotes reconstruyen también episodios del pasado subrayando el aspecto sacerdotal en algunos casos por encima del profético. En cualquier caso esa tensión está ahí. Cuando empiezan a esperar al Mesías hay dos lecturas, la lectura profética o la lectura sacerdotal del Mesías. Lógicamente desde Jerusalén y desde el templo esperan una manifestación sacerdotal pero el Mesías que viene a través de Jesús es claramente profético y se va a enfrontar contra el templo hasta el final. De hecho van a ser los sacerdotes del templo que condenen a Jesús porque Jesús ha tentado contra el templo. Y esto está expresado muy bien en la relación entre Juan Bautista y Jesús. Cuando Juan Bautista empieza a anunciar la venida del Mesías que anuncia en el desierto un bautismo un solo bautismo para siempre de reconciliación y de conversión a cambio ni de monedas ni de palomas ni de becerros sino simplemente de un corazón limpio que se quiere convertir y que solo con un solo bautismo esa reconciliación se hace se está claramente contraponiendo a la estructura digamos cúltica del templo. Jesús siendo discípulo de Juan se está claramente situando en el lado profético y no en el lado sacerdotal. Por lo tanto ahí va a haber una tensión muy fuerte en el mesianismo de Jesús porque por un lado el mesianismo se tiene que confirmar en Jerusalén porque es en Jerusalén donde las profecías han dicho que llegará el mesías pero por otro lado quien tiene que reconocerlo son los sacerdotes que custodian ya no el arca de la alianza porque el arca de la alianza se perdió en el primer templo sino que custodian el Santa Santorum un espacio vacío donde no hay arca pero ese espacio vacío también representa esa esperanza de que ese lugar sea llenado por el mesías. cuando Jesús de Nazaret se manifiesta ante el Sanadrín como el mesías como el hijo de Dios el esperado por el pueblo está provocando una gran contradicción en las expectativas sacerdotales del mesías porque resulta que Jesús no es ningún ser espectacular habrá hecho algún milagro que ellos consideran que sería pues como un curandero de los muchos que podían haber en aquel tiempo no les impresiona para nada los milagros de Jesús sino que ellos esperarían la fuerza arrolladora de esas también esa imagen mítica de esos rayos láser donde el mesías destruiría a todos los enemigos e instauraría el final de los tiempos y Jesús pasa desapercibido y sólo aquellos que tienen el corazón limpio son capaces que ahí en reconocer que ahí está el mesías de tal manera era el mesianismo de Jesús atenta contra la institución del templo que el mismo templo lo expulsa de las murallas de Jerusalén porque no son capaces de reconocerlo es decir la tentación de lo sagrado es atrapar a Dios construir murallas templos santas santorums que en lugar de preservarlo lo secuestran y el verdadero Dios está siempre con sus llamas y con su espíritu abriendo todas las fuerzas que nosotros colocamos todas las murallas que nosotros construimos para morir fuera del recinto que nosotros hemos digamos controlado secuestrado identificado por lo tanto en la figura en la figura de Jesús está la combinación de todo lo anterior porque Jesús dijo que él no venía ni a cambiar ni siquiera una tilde ni una coma de la Torah de esas tablas escritas supuestamente en el Sinaí y reflexionadas durante siglos sino que Jesús viene a darle cumplimiento a todo ese mensaje pero el cumplimiento de esas palabras son su desbordamiento ninguna palabra puede contener a Dios ningún mensaje puede ser reducido a las palabras que lo limitan o que lo expresan y esa es la fuerza del cristianismo el movimiento pascual es una muerte y resurrección fuera de las murallas de Jerusalén para ampliar siempre nuestra imagen de Dios y por lo tanto Jerusalén siendo el lugar de la plenitud de esa tierra de libertad prometida a Israel en el éxodo siendo esclavos de Egipto puede convertirse o no de nuevo en un lugar de esclavitud o en un lugar de libertad según lo vivamos lo que nos dice Jesús en el testamento es que todas las tierras son sagradas y que el camino de nuestro éxodo es salir de nuestras tierras de esclavitud a nuestras tierras de libertad y que para ello hemos de escuchar esa voz que nos habla en el desierto diciéndonos yo soy sé plenamente el que tú eres porque siendo plenamente lo que somos podremos salir de nuestra esclavitud y siendo permanente siendo aquello que estamos llamados a ser seremos esa figura crística que en Jesús vuelve a tomar ese rostro capaz de renovar la ley convirtiéndola en el evangelio y haciendo que el evangelio no sea una ley tal como en el antiguo testamento se podía entender sino como un camino de libertad continuamente por explorar que así pueda ser opinión de lo que ha pasado ¡Nos vemos en el antiguo testamento!